muy buenos días amigos del mundo android manía sean ustedes bienvenidos a otro vídeo más del canal bueno hoy madrugue un poco más de lo normal para poder llegar al trabajo y tener tiempo de realizar la introducción de este vídeo y todo porque hoy nace en el canal uno en una nueva sección llamada mito o realidad así es mito o realidad en esta sección vamos a estar tratando diferente tipo de vídeos ya que en youtube últimamente estamos inundados de cantidad de face es decir bueno diferente tipo de vídeos que resultan ser falsos proyectores con bombillos diferente tipo de vídeos y esos vídeos los vamos a debatir acá para poder analizar si son mito o realidad o si en realidad son útiles realizarlos bien así es que también espero que opinen mucho acá en los comentarios de este vídeo que me den nuevas ideas de qué vídeos quisieran que analizáramos acá en el canal y bueno hoy vamos a empezar con un vídeo que es un cargador con frutas yo sé que muchos de ustedes han realizado en el colegio o en la universidad el experimento con frutas cítricas para poder hacer alumbrar un pequeño led esto es posible pero en youtube encontramos varios vídeos que nos prometen que con frutas vamos a poder cargar nuestro celular vamos a analizar ese vídeo acá y a descubrir si es mito o realidad así es que no te muevas del canal bueno antes de empezar con el montaje vámonos a la tienda de frutas ya la ferretería y ya regresamos bueno ya regresamos ya regresamos de la tienda con algunos limones vamos a utilizar cinco limones como vemos acá cable para bafle ojalá que sea de color de colores rojo y negro y algunas puntillas aceradas que sean de las blancas ya que éstas van a ser de conductor negativo en nuestra batería unos trozos de cable de cobre ya pelado cortamos algunos trozos como vemos acá y este será el conductor positivo de nuestra batería para cargar el teléfono bueno vamos a utilizar el conector micro usb de un cargador que ya no estemos utilizando pero que esté bueno obviamente y vamos a comenzar a armar nuestra batería esto funciona de la siguiente forma e insertamos una puntilla de las aceradas en el limón y un trozo de cobre la puntilla será el polo negativo y la el trozo de cobre será el polo positivo bien así lo haremos con los demás limones hasta terminarlos todos esto nos deberá quedar más o menos de la siguiente forma bien bueno lo siguiente es sacar el cable que compramos y hacer trozos más o menos de unos 10 o 15 centímetros cada uno y pelando los en cada extremo para poder ver el cable bien bueno vamos a ver que esto funciona en realidad las frutas generan voltaje y más las que son cítricas como el caso de estos limones y cada limón nos está generando 0,5 voltios o medio voltio así es que vamos a conectarlos en serie para lograr más voltaje o sea vamos a conectar el los cobres con los con las puntillas o sea positivo con negativo así sucesivamente hasta formar una serie lo que nos deberá quedar de la siguiente forma al final nos deberá quedar sobrando un cobre o sea un positivo y una puntilla es decir un negativo un polo negativo y como vemos acá se suma el voltaje y ya logramos obtener 1.6 voltios bien ahora vamos a unirlo a nuestro conector micro usb con al conector del cargador vamos a unir el rojo al positivo que sería el cobre y el negro a la puntilla que sería el negativo bien vamos a ver y bueno lamentablemente esto es un fake no alcanza a generar carga pero si medimos pues si se detecta algún voltaje aunque ya se redujo un poco me imagino que por lo que está conectado y bien amigos luego de haber hecho este experimento casi científico y que no nos funcionó tenemos que justificarlo de alguna forma ya que en los vídeos vemos como efectivamente el celular recibe carga cuando le conectan el cable así es que vamos a explicar cómo realizan este truco bueno el truco es muy fácil es buscar en el navegador charge battery gif o buscar imágenes gif de batería cargando y lo que nos va a hacer el navegador es buscarnos unas imágenes en formato gif que son imágenes con animación y buscamos una cualquiera de estas hay muchas y simplemente nos va a generar una animación de una batería cargando bien y así es como logramos que este fake sea real hay como ven se me incluso se me desconectó el cable pero pues podemos hacer el engaño perfectamente así es que esto sería un mito bueno amigos y como vimos este vídeo es un mito así es que no todo lo que está en youtube es cierto ni lo debemos creer y vamos a estar analizando muchos más vídeos por eso necesito que ustedes dejen sus comentarios acá me en sus sugerencias para los próximos vídeos de esta sección